El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. ¿Por qué transmitimos la fe? Transmitimos la fe porque Jesús nos lo encarga. En Mateo nos dice, vayan y hagan discípulos a todos los pueblos. Ningún cristiano auténtico deja la transmisión de la fe. Solo en mano de los especialistas, maestros, sacerdotes, misioneros. Uno es cristiano para los demás. Esto quiere decir que todo cristiano auténtico desea que Dios llegue también a los demás. Se dice, el Señor me necesita. Estoy bautizado, confirmado y soy responsable de que las personas de mi entorno tengan noticia de Dios y lleguen al conocimiento de la verdad. La madre Teresa empleaba una buena comparación. A menudo puedes ver cables que cruzan las calles. Antes de que la corriente fluya por ellos, no hay luz. El cable somos tú y yo. La corriente es Dios. Tenemos el poder de dejar pasar la corriente a través de nosotros y de este modo generar la luz del mundo, que es Jesús, o de negarnos a ser utilizados y de este modo permitir que se extienda la oscuridad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!